Seguramente vamos a saber salir de este traspié que fue el partido con Flamengo. ¿Partido parejo, profe? Burbano tiene para unos cuantos días, eres el otro jugador que está no en condiciones de estar a la orden, pero no es tan grave como lo del Astra. ¿Partido parejo, profe, por la realidad y la actualidad de ambos equipos? Sí, todos los partidos son parejos hasta que alguno encuentra la manera de lograr la diferencia. Se puede hacer fácil o no, de acuerdo a eso. Creo que futbolísticamente están los dos como para hacer un buen partido. Ojalá los dos estemos a la altura de las circunstancias y podamos hacer un buen encuentro. Fue un golpe fuerte ante el Flamengo, profe. ¿Cómo convertirlo en potencia este golpe para el Flamengo? Esto es lo que hemos elegido y lo que hemos hecho toda la vida. Así que es como perder un examen, prepararse mejor y tomarlo como experiencia. A veces cuando se hacen las cosas mal se tienen malos resultados, a veces se obtienen buenos resultados sin hacer las cosas bien. Es un aprendizaje constante pero que tenemos que asimilarlo y tratar de enfocarlo, como usted dice, en algo positivo para que ocurra cada vez con menos frecuencia. ¡Los minutos!